¿Dónde duermes? En una cama. ¿La cama de quién? Mamá, no hagas preguntas tontas. Yo estoy en tu casa y no estás en tu cama. ¿Dónde estás? ¿Estás con Svetlana? Así es. Hola, mamá. Sí, lo sé. Estaré allí pronto. Sí, adiós. Sí, adiós. Ah, ¿es Betlana? Hola Al fin, me preguntaba cuándo ibas a llamar Tu madre acaba de llamar Le dije que estabas en la ducha, así que vamos, dime qué sucedió Pensé que tú me lo dirías, es en serio Ayer fuiste con Protasov, el mismo al que todas las chicas de la ciudad quieren ¿Ahora lo recuerdas? ¿Protasov? Escúchate, veo en una hora en el estudio ¿Hablamos entonces, bien? Ajá ¿Ahora lo recuerdas? ¿Ahora lo recuerdas? Buenos días Buenos días ¿Ya te vas? Sí, bueno, yo... Irina Soy Platón Te acompaño Anoche te enfermaste en el club Yo llamé a un taxi Pero te quedaste dormida, así que... Gracias ¿Cómo te encuentras? Estoy bien Olvidé mi teléfono, ahora vuelvo Rayos Démonios Espera, cálmate No tuve nada que ver Quiero decir, llegamos juntos ayer Dormimos en la misma cama Siempre estuviste a mi lado, ¿no lo recuerdas? ¿Y si estaba allí antes de que llegara? Entonces tuvieses ido Y yo también ¡Aléjate de mí! De acuerdo La puerta estaba abierta Voy a llamar a la policía Sí, hazlo Te daré la dirección ¿Cuál dirección? La mía ¿Cómo vas a decirles a dónde ir? Bien Pensemos en esto ¿Estaba aquí cuando nosotros entramos? No Recuerdo que la puerta estaba cerrada Bien Entonces, Platón ¿Qué tal si te doy mi número de teléfono y... Luego tú irás con la policía ¿Y puedo escribirlo aquí? ¿Y puedo escribirlo aquí? ¿Crees que me llamarán como testigo? Sí, y también como cómplice ¿Puedo irme o tengo que esperar a que...? No, 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 no lo hagas No hay nada que puedas hacer ahora Debes prepararte antes de reunirte con la policía Vete Ajá Te llamaré si algo sucede, ¿bien? Me voy Es Betlana, ¿podemos cancelar? Pero fuiste tú la que me rogó que te ayudara a elegir tu vestido de novia ¿O ahora quieres casarte con Protasov? No, no es eso Es que... No entiendo Un hombre tan guapo como Protasov te hizo reconsiderar tu compromiso No, no es lo que crees No, claro Solo despertaste en la cama del hombre más codiciado de la ciudad A pesar de estar comprometida Apresúrate y ven aquí ¿Quieres? Bien Este es un clásico Sí, estoy de acuerdo Es hermoso Hola Bienvenida Oye, Zoe ¿Por qué no le muestras el vestido que escogimos? Vimos algunos mientras Esperábamos Bien, cuéntame ¿A quién no? ¿Aún te quieres casar? Pues no lo sé Cuando Yuri se entere seguro cambiará de opinión Entonces no se lo digas Sí, qué gran inicio para mi matrimonio Chicas Sí ¿Qué tal? Y bien Ajá Es hermoso Claro que es hermoso ¿Te ayudo? No es necesario, yo me encargo, gracias Bien Sigo sin entenderlo ¿Tuviste algo con Protasov o no? No Entonces, ¿qué es lo que le vas a decir a Yuri? Despertarme en la cama de otro hombre sin recordar nada del día anterior Es algo grave, ¿entiendes? Bueno, es grave, pero no es el fin del mundo No recuerdas nada Es extraño, solo bebimos dos copas de champán Y también Dimitri nos invitó a un cóctel Ya, ¿podemos irnos? Espera, espera Creo que ya tenemos a alguien interesado Chicas Un placer Buenas noches Hola, encantada Plotón Irina Hola Debe haber algo mal con esos cócteles ¿Crees que Protasov le puso algo a las bebidas? No, él no Fue Dimitri Chicas, ¿puedo entrar? Ah, sí A ver Te ves hermosa Vengan a verlo en el espejo grande Es hermoso Me cuesta mucho pensar en un mejor vestido ¿Puedes coser esta parte? Claro, por supuesto Sí Oh, chicas, lo siento Liu Baola, ¿cómo estás? Ni siquiera puedes responder un teléfono Tengo clientas ¿Estás loca? ¿Qué haces? ¿Sabes quién es? Es la novia de Protasov ¿En serio? Sí Así que tienes que cambiarte Rápido Tenemos que salir de aquí Llamaremos a Zoe después, ¿de acuerdo? Sí Será la única vez que tendrás que inventar una excusa Sí ¿Y mi vestido? Tardaremos dos semanas en terminarlo Pero si yo fuera tú... No eres como yo y jamás lo serás Tráeme el vestido Quiero verlo ahora Sí, claro Una pregunta, ¿sí? ¿Por qué teníamos que escondernos? Quería evitar cualquier riesgo No es una mujer cualquiera Te estaba protegiendo ¿Y quién es ella exactamente? Bueno, ella no se compara con nosotras Es rica Su padre es banquero Él y Protasov son socios Y creo que espera hacer un negocio familiar ¿Y Protasov? Bueno, él se ve amable No sé qué le ve a su novia Aunque Liuba es una novia Con un adote envidiable ¿Entonces Protasov se casa por dinero? No, no lo creo Él es dueño de su vida Y eligió a su novia No como tú que aún no te decides Eres una tonta Yo no estoy segura de qué hacer No empiezas de nuevo Ayer oí más que suficiente ¡Qué belleza! Felicidades, amiga De corazón Yuri quizás no sea el más romántico Pero es buena persona, ¿no? Y tiene su propio negocio Sé que serán felices Bien, sí, sí Yuri es bueno Muy bueno Fue conmovedor Pero creo que Me estoy Precipitando, ¿sabes? ¿Qué? ¿De nuevo? Bueno, es que ya sabes No me gusta Que sea Tan estirado ¿Estirado? ¿Qué quieres decir? ¿Que es responsable? Ya te lo dije Los matrimonios así Son los más duraderos Porque nadie toma riesgos ¿Entiendes? Estoy muy feliz Bien Primero te casarás tú Después encontraré A mi hombre ideal ¿Quieren algo más? No, gracias Buenas noches Creo que ya lo encontraste ¿Vuelta encontró a ti? No lo sé Es un camarero ¿Sí? Y después de eso Me llevó directo a mi casa Aunque eso fue porque Tú me dejaste sola Está bien Sé que no fue a propósito Llamaré al bastardo De Dimitri Nos debe una explicación No lo hagas Está detrás de ti Escucha ¿Podríamos no hablar De ayer? Chicas Hola ¿Cómo están? Hola Hola ¿Qué tal la fiesta De anoche? Normal Fue Fue algo aburrida La fiesta No conocíamos a nadie Así que nos fuimos Temprano De ese lugar Es una lástima Lo siento Pero Tuve una emergencia Y tenía que irme Aunque esperaba Que Platón Les hiciera compañía Él me suplicó Que Lo presentara Creí que Lo conocían de antes O algo así No, yo ¿Sabes que ella Se va a casar? Claro, claro ¿Sabían que Platón Salía con nuestra amiga Olga? ¿Hablas de Olga La que secuestraron Y hallaron muerta? Sí Es una historia espantosa Entonces nunca Se encontraron con Protasov En ese momento No Sabes que Olga Y yo No nos soportábamos Yo estaba en contacto Con su hermana Tania Pero después de la muerte De Olga Ella dejó de hablar conmigo Y conmigo ¿Puedes creerlo? Pero Descubrí que Tania Se divorció De su esposo Y lo demandó Por la casa Y mucho dinero ¿Tania? Sí Ella parecía muy tranquila ¿No lo crees? Así es ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ah No es nada Bueno Tengo que irme Adiós Felicidades de nuevo Por tu compromiso Gracias Por cierto ¿Dónde está el novio? Ah Está en un viaje de negocios Volverá hoy Bien chicas Nos vemos Adiós ¿Y De dónde salen las personas así? Oye Irina Nunca encontraron Al asesino de Olga Irina ¿Qué sucede? Bueno Esta mañana Creo que la vi antes Debería ir a la policía La policía ¿Qué les vas a decir? Que despertaste en el departamento De un desconocido Y que en la cocina Vi un cadáver Pero no recuerdas nada De lo que sucedió Protasof es un hombre Con conexiones Él saldrá de esto Quizás te llevó A su departamento Propósito Para inculparte No De ser así Entonces hubiese llamado Él mismo a la policía Pero él me dejó ir Entonces Aún No lo han reportado A la policía Si no veo nada En las noticias Lo reportaré con la policía Lo vas a reportar ¿Qué harás si niega todo? Si dice No la conozco Te recuerdo que un cadáver No puede testificar A tu favor Ya recordé Recordé dónde había visto A la víctima Tania Te esperaré aquí ¿Bien? Bien No tardaré Solo vine A entregar un regalo A Nina Oh, Tania Hola ¿Qué tal? Hola Olga te espera Bien Pasa Adiós Esa es Esa es Nina El ama de llaves De la hermana de Tania Olga Santo cielo Entonces Protasov Sí la conocía Aunque él me dijo Que no Nina Trabajaba Para Olga Y Protasov Salía con ella Así que seguro La conocía Su asesino Aún no lo encuentran ¿Ahora qué? Sí, mamá ¿Qué? ¿Qué hago? Estoy en un café Con Svetlana Sí Te manda saludos También te manda saludos No, mamá No hace falta que vengas Sí, vamos No, mamá En serio Ya, está bien Adiós Adiós Yuri vendrá Necesito llegar Y cocinar la cena No le digas nada De lo que hablamos Solo ve Y trátalo Con normalidad Seguiremos Con esto después Nos vemos luego Adiós Hola Hola Hola, disculpa ¿Estás en casa? No, aún no Pero estaré allí En diez minutos ¿Qué sucede? Ah, sí Tenemos que hablar Hay algo que surgió La verdad creo que Me estoy volviendo loco Lo siento No puedo Yuri volverá de su viaje Y tengo que hacerle la cena Escucha Si quieres yo hago tu cena Pero en verdad Necesitamos hablar Demente Hola, señora Tamara Hola, Irina ¿Tienes visitas? ¿Estuviste haciendo compras O algo así? ¿No podías hacerlas De antemano? Sí, señora Cielos, Irina Vamos ¿Dimitri? Sé que tienes las llaves Pero al menos Podrías Venir a recibirme ¿No crees? Dimitri ¿Qué estás haciendo? Esto no es gracioso Yuri llegará pronto Tengo cosas que hacer Vamos Hola, policía ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué sucede? ¿Hola? Hola, Irina Algo no está bien ¿Qué quieres decir? Protasov no estaba en la ciudad Cuando ocurrió el secuestro de Olga Y dicen que ya se habían separado Y él tenía un mes en Europa Lo siento Ahora no estoy de humor De acuerdo, Irina De todos modos Si descubro algo más Te llamaré No te preocupes Dina Todo está bien Todo está según lo acordado Señor Iván Oh, excelente Señor Platón Me alegro de que esté con nosotros Muchas gracias Yo también me alegro Mucho Oh, no mienta Lo hice venir un domingo Uy Disculpe, señor Iván Sí, soy yo Te escucho Te llamaré luego Señor Iván Lo siento Pero tengo que retirarme ¿Tiene problemas? No se preocupe Adelante Gracias Hablaremos Luego Me contactaré Con usted ¿Qué clase de broma es esta? ¿Un cadáver en tu departamento? Si quieres chantajearme Te advierto No es chantaje No hablo de Nina Es el cadáver de Dimitri No sé qué hacer Dame tu dirección ¿Cómo sabías el nombre de la mujer asesinada? Dime, ¿la conocías? ¿O estabas investigándome? No es eso ¿Entonces? Yo era amiga de Tania La hermana de Olga Y fuimos a visitarla una vez Y Nina estaba allí Era su ama de llaves Bien, hablaremos de eso más tarde ¿Dónde está el cuervo? Disparo a quemar ropa ¿Llamaste a la policía? De acuerdo Vamos a tomarlo con calma Cuéntame ¿Qué sucedió? Él me llamó Y me dijo que necesitaba hablar conmigo con urgencia Y luego mi vecina me dijo Que tenía compañía Y cuando entré a la casa Lo había tirado Sin vida ¿Y cómo entró? Bueno, le di una copia de mis llaves Pero él casi nunca las usaba Siempre olvidaba que él las tenía Porque era muy raro que él me visitara ¿Por qué le diste tus llaves? Porque cuando me fui de vacaciones Le pedí que cuidara de mi casa Además, él me estaba ayudando A instalar mi cocina nueva ¿Y por qué no te las devolvió? Bueno, él Siempre ponía excusas A veces se le olvidaba Otras veces no podía venir Dejó de importarme Pero Yuri lo odiaba ¿Quién es Yuri? Mi prometido Por favor Ayúdame Ayúdame Bueno, creo que es algo tarde Para pensar en un plan Tal vez no sea Yuri Es Yuri Bueno, creo que deberías abrir Abre la puerta Antes de que la derribe No, ¿qué le voy a decir? Trata de mantenerlo afuera ¿Bien? Intentaré ayudarte ¿De acuerdo? Ve Ve a abrir ¿Está bien? Vamos Ve Hola ¿Por qué no abrías? Bueno, es que estaba En el baño Estaba arreglándome Para sorprenderte esta noche Como disculpa Por no tener lista Yo también tengo una sorpresa Yo también tengo una sorpresa Y creo que mi sorpresa Fue un éxito Buenas tardes Señor Platón ¿Puedo preguntar ¿Qué hace aquí? Irina me llamó Me pidió que la ayudara Con un Digamos Asunto delicado ¿Cuál es? ¿Es Dimitri? ¿Qué sucedió? No fui yo, Yuri Ya él estaba así Cuando llegué ¡Cállate! Basta No estaba aquí No tengo nada Que ver con esto Estaba en un viaje De negocios Y justo cuando entro Me encuentro Con un cadáver ¡Cállate, Yuri! No, no fui yo Él ya estaba así Cuando, cuando yo llegué ¿Y en dónde estabas tú, señor Platón? Estaba en negociaciones comerciales Oh Seguro que sí Con tus conexiones Tener una coartada Para la policía Debe ser muy fácil Estaba en negociaciones Hasta que fui a rescatar A la demisela en apuros ¡Qué honorable! Y tú no tienes coartada Así que no digas nada ¡Yo jamás estuve aquí! ¡Espera! ¡Espera! ¿Vas a dejarme en esta situación? Si no le dices a nadie Que estuve aquí hoy Te prometo Que te daré el número De un buen abogado ¿Se cancela la boda? Mis condolencias ¿Ahora qué hacemos? Me temo que voy a tener Que llamar a la policía Aparentemente tu prometido No es el tipo de hombre En el que puedes confiar Llamaré a mi abogado Creo que nos puede ayudar Por favor, sé honesta ¿Quieres huir? ¿Como él? Claro que no Superaremos esto Es una historia extraña Señorita Irina Usted y el hombre asesinado Solo eran compañeros Pero él estaba en posesión De las llaves de su casa Ya se lo dije antes Yo... Sí, 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 sí Lo sé La estaba ayudando A instalar su cocina Bien, pero Trate de recordar Lo mejor que pueda Exactamente ¿Qué le dijo por teléfono? Él me dijo Tenemos que hablar Y la verdad Creo que me estoy volviendo loco También insistió En que Debíamos hablar Y después de eso Él me colgó Eso es todo Lo que recuerdo Bueno ¿Tiene alguna idea De qué quería decirle exactamente? Disculpe, señor La madre está aquí ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué hay policías? ¿Y dónde está Yuri? La señora Tamara Dijo que lo vio llegar No se preocupe Tome asiento Tome asiento Lo siento Aún no sé su nombre Ana Nicolafna La madre de Irina Encantado de conocerla, Ana Soy Pavel Un detective ¿Qué investiga? ¿Dónde está Yuri? Disculpe, Ana ¿Quién es ese Yuri Que tanto le Preocupa? ¿Cómo que quién es él? Es un joven Encantador Él es el prometido De Irina ¿Él está bien? Bueno Creo que Yuri Está bien A diferencia De la víctima Dimitri Espera ¿Dimitri? Disculpe, señor Hay médicos preguntando Si pueden llevarse el cadáver Necesitan su firma Volveré enseguida ¿De acuerdo? Por favor No vayan a ningún lado Hija ¿A qué se refiere Con cadáver? Mamá Le dispararon A Dimitri En mi casa Irina Usted Se ve como el jefe Quiero hacer una declaración Irina No hizo nada Ella es mi madre Ana Nicolás Usted Señora Ana Tranquilícese Cálmese, por favor Sé que su hija Es completamente inocente Pero, escuche ¿De acuerdo? Escuche La policía se encargará de esto Pero ahora debemos hacer Muchos trámites Sé exactamente Cómo se siente Lo entiendo Pero necesito que usted También entienda Necesitamos trabajar Nos pondremos en contacto Con usted Y la mantendremos informada Tenga buen día Si me van a llamar ¿Cierto? Por supuesto que sí La llamaremos No se preocupe ¿Está bien? Sí Tranquilícese Hasta luego Le dijo al detective Que Yuri vino aquí Se lo contó Mi vecino Está bien Lo contará todo En el interrogatorio No digas nada Sobre Nina Enviará un abogado Ya terminamos Convocaremos al señor Platón De ser necesario Permítame Claro Y usted Irina Debe acompañarme Un momento A la estación Tendremos que hacerle Una larga entrevista ¿Puedo cambiarme? Sí, claro Pero que sea rápido Pero que sea rápido Para Platón Bueno Yo tenía miedo Y necesitaba hablar Con alguien Yo quería llamar A mi mamá Pero ya vio Como es ¿Cierto? Y pensé en llamar A mi padre Pero hace tiempo Se mudó a otra ciudad Y la verdad No hablamos mucho Entonces creí Que sería difícil Explicárselo Era una situación Muy peculiar Y no sé Y no sé por qué Pensé Que sería mucho Mejor llamar A Platón Bien Digamos Que eso fue Lo que sucedió ¿Por qué no llamó A su prometido Yuri? ¿Usted Y el señor Platón Tienen una relación Más estrecha? No No es nada De eso Es que Yuri Estaba en un viaje De negocios Y no lo esperaba Hasta la noche Y por esa razón Decidió entonces Encontrarse antes Con su amigo Dimitri Shevchuk ¿Sí? Realmente no Estaba sentada Con mi amiga En un café Y él llegó Por casualidad Poco después Me llamó Puede preguntarle Esbetlana Si quiere No se preocupe Interrogaremos A todos ¿Sí? Señor Pavel Llegó un abogado Para la señorita Un tal Gorshenin ¿Lo dejo entrar? ¿Gorshenin? ¿Lo dejo pasar? Sí Que entre Adelante Buenas tardes Detective Pavel Buenas tardes ¿Puedo tomar una silla? Sí Adelante Gracias No puedo creerlo Es el señor Gorshenin Y en su día libre ¿Qué le digo? Me gusta trabajar Bueno Parece que consiguió Un muy buen abogado Señorita Detective Por favor Lea esto Es una solicitud De Fianza personal Por favor Como le dije Léalo bien Para garantizar La protección De mi cliente Bien Así que Entonces No sale con Platón Bien Pero por alguna Razón De alguna forma Tiene a su abogado Personal Y con una fianza Personal Del mismo Platón Protasov ¿No tiene algo Más que comentar Con respecto A todo esto? ¿Acaso usted Tiene alguna pregunta Sobre el caso? Si es así Mi cliente Puede responderle Lo que quiera Y yo opino Que su relación Personal Con el señor Protasov Es totalmente Irrelevante Bueno Eso ya lo veremos Honestamente Cada vez Parece más Sospechosa Detective Dígame ¿Encontró algo? Dígame ¿Su investigación Tiene pruebas Contundentes? ¿Acaso usted Encontró El arma homicida Con las huellas De mi cliente? O tal vez Otra cosa Porque su acusación Puede tener Consecuencias graves Firme Aquí Aquí Y aquí Si Seguimos buscando Encontraremos algo Vámonos Señorita Irina No malgastemos El valioso tiempo Del detective Él tiene que Buscar muchas Pistas Hasta luego Irina Permítame Gracias señor ¿Cuánto le debo? Vamos Yo solamente Estoy haciendo Mi trabajo Pero puedo Transmitir Su agradecimiento Al señor Platón ¿O acaso Le gustaría Hacerlo En persona? Ah Sí Claro Y con respecto Al pago De mis servicios No se preocupe Todo está pagado Gracias Adiós Tengo un buen día Si quiere Puedo dejarla En su casa Ah no Gracias Una amiga Me está esperando En una cafetería Como guste Adiós Buena suerte Hola Hola Ya me dejaron Ya me dejaron ir Sí Ya me informaron Bien por ti Sí Quería Hablar contigo Para agradecerte todo Y sobre el abogado Pues me gustaría Me gustaría Pagarlo yo misma Bueno Discutámoslo Cuando nos veamos Donde tú quieras Está bien Pero Puede no ser hoy Por favor La verdad Aún no me siento bien Quiero descansar un poco Llámame si necesitas algo Hablo en serio Qué horror Apenas hablé con él esta mañana Era un hombre grosero Por supuesto Patético Oye ¿Qué te dijo por teléfono? Fue algo extraño Dijo Creo que me estoy volviendo loco Creo que él Descubrió algo Pero no se me ocurre Qué puede ser ¿Quién haría algo así? Creo que fue Protasov Él ordenó ¿Por qué? Bueno Seguro Dimitri Descubrió un secreto O algo así Quizás contrató un sicario Y por eso Ningún rastro Logra conducirnos a él ¿Qué estás intentando decir Esbetlana? Quizás Dimitri Quería chantajearlo Y sacarle dinero Pero Protasov Lo descubrió antes Y se adelantó Y decidió silenciarlo ¿No es lógico? Mejor escribe una novela ¿Quieres? Solo quiero ayudarte Lo siento Pero no puedo dejar de pensar En Dimitri Y en qué quería decirme él Además Si Protasov Estuviera implicado ¿Por qué él me ayudaría? Sería mucho más fácil Inculparme de todo ¿No? Ay Esto es muy complicado Bueno Tengo que irme Deseame suerte ¿Te vas con el camarero De ayer? ¿Qué? No Todo el mundo tiene tanta suerte Como tú Y además Él es muy simpático Pues buena suerte Bien Entonces Descuida Pagaré yo ¿Sí? Bien Nos vemos Bien Camarera La cuenta ¿Platón? Hola Lo siento Sé que estoy siendo intrusivo Pero quiero llegar al fondo De los asesinatos ¿Sabes? Entonces ¿Podemos hablar en el auto? Bien ¿Entonces decidiste Investigar por tu cuenta? Sí Y creo que necesitaré Tu ayuda De momento Solo son suposiciones Pero creo que Ambos asesinatos Están conectados Por eso Debemos hallar La respuesta Juntos Yo también pienso igual Pero aún no encuentro Ninguna pista Mañana discutiremos El caso Pero ahora Tenemos un problema Más grande ¿De qué hablas? Tenemos que deshacernos Del cadáver de Nina ¿Cómo que deshacerte Del cadáver? ¿No llamaste A la policía? ¡Detén el auto! ¡Detén el auto! ¡Escuché, Irina! ¡Cálmate, por favor! ¡Espera! ¡Déjame ir! ¡Irina! ¡Déjame ir! ¡Cálmate! Espera Lo siento Debí explicártelo antes Perdóname Hagamos esto Abriré la puerta Pero déjame explicarte Primero Si después Quieres irte No te detendré Te lo prometo ¿Está bien? Si no lo haces Gritaré Está bien Sabes que yo antes Salía con Olga ¿Verdad? Sí Tú Eras amiga De su hermana También sabrás que a Olga Le ocurrieron Muchas cosas horribles ¿Verdad? Cuando eso ocurrió Estaba Fuera de la ciudad Pero Cuando volví Todos Sospechaban Sospechaban De mí Yo Sinceramente Intentaba ayudar A encontrar A su asesino Sin darme cuenta Me acabé Obsesionando Con el caso Pero nunca Encontré Ningún rastro Y bueno Incluso Hoy en día Ni siquiera La policía Tiene pistas La investigación No ha llegado A ningún lado ¿Bien? Si le dijera A la policía Que El ama De llaves De Olga Murió En mi casa Me culparían Tú no sabías Nada de esto Pero Después de lo de hoy También eres sospechosa Si Entiendo Entiendo por qué No lo reportaste Y Y el cuerpo Está en mi auto En la cajuela ¿Qué hacemos ahora? Deshacernos Del cuerpo En la noche ¿Dónde? En su casa Tenía Una propiedad En los suburbios ¿Y cómo sabes Dónde está? La dejé Varias veces ¿Y Tiene Familia? No Vivía sola Escucha Podemos Discutirlo En mi casa Después de cenar Con todo lo que sucedió Hoy no tuve tiempo De comer Espera No pienses mal de mí No soy un cínico Que puede Comer con un cadáver Pero necesito pensar Bien Pero llamaré A Svetlana Y le diré Que estoy contigo Si algo sucede Yo Bien Llámale Yo ¡Gracias!